La cantante Tania Libertad se reunió con cientos de seguidores quienes acudieron gustosos a la firma de autógrafos que la nacionalizada mexicana dio en una conocida plaza de la Ciudad de México. Platicamos con alguno de los seguidores de La Cantante, quien hace un homenaje por tercera vez a José Alfredo Jiménez, quienes nos dijeron por qué les gusta Tania Libertad. Porque desde, bueno, desde que tenía a mis hijos pequeñitos, pues compré el cassette y me encanta cómo canta ella y sí, me gusta. Y a mis hijos también les encanta. Es fabulosa. Sí, ¿de una su voz? Sí. ¿Cuál es la canción que le gusta de ella, de este disco que le hace a José Alfredo Jiménez? Pues todas. Bueno, porque es romántica su manera de cantar, su sentimiento al interpretar la música. ¿Está enamorado con las canciones de Tania? Sí, sí, me gusta mucho. A ver, ¿cuál ha dedicado? Bueno, de ella, de este disco La Media Vuelta. Yo creo que es un don y qué bueno que lo comparte con todos nosotros. ¿De este disco de José Alfredo cuál es la que más le gusta? La que está sonando precisamente, sí, mucho. ¿Ha echado sus chupes con... No, pero sí me la he cantado. Ya llevamos años siguiéndola. Tengo la oportunidad de que cada vez que vengo al distrito tengo un encuentro. Ay, qué buena vida. Sí. O sea, qué feliz de que te va a autografiar este nuevo disco. Claro, feliz. Somos... Soy fan de Hueso Colorado. La firma de autógrafo se prolongó por poco más de dos horas, donde los fieles admiradores de La Peruana tuvieron la oportunidad de convivir con su artista favorito. Con imágenes de Enrique Tirado para La Cuchara, Rodrigo Montiel.